Y la idea es que no se pueda fumar en ningún sitio y que los que lo hagan sean delatados y apaleados hasta la muerte. Todo sea por la salud de los españoles. Ya. Bueno, en las comunidades socialistas haz lo que te dé la gana. Si han sido tan tontos como para votarte... En las socialistas y en las populares. Piensa que yo mando en toda España. Pobrecito. ¿Eso es lo que te han contado? María Teresa, ven cuando puedas. Esta mujer me da miedo. ¿Algo más que quieras explicarme? Esto no se puede fumar. Esto es un lugar de trabajo. Quiero decir, que nos la rascamos a dos manos todo el día, pero igualmente. Sí, dime, dime. ¡María Teresa! ¿Qué pasa? Oye, que no se puede fumar. ¿Dónde estamos? En Madrid. ¿Y quién manda en Madrid? La Menda Lerenda. ¿En serio? Pues me quitas un peso de encima porque pensaba que eras tú. Se refiere a ella. Oh. Lo que quieras, pero en España mandamos nosotros. Apaga el cigarro. ¿O qué? O haré que te detengan. Inténtalo. María Teresa, ya que ella está fumando. ¿Me puedo encender uno yo también? No. Agua. Fiestas. ¿Qué? ¿Llamas a la policía o no? Tú lo has querido. Vas a suplicar perdón de rodillas. Creo que voy a suplicar perdón de rodillas. ¿Quién podría haber pensado que nos haría detener por resistencia a la autoridad? Si nosotros somos la autoridad. En Madrid no, cariño. Pero... Ya te dije que daba miedo.